Estaba buscando entretenimiento. Yo trabajé de maestro 32 años y estaba en la etapa ya de jubilarme y quería buscar algo en qué entretenerme cuando me jubilara. Y estaba visitando a mi hermana en Orlando y vi un muchachito haciendo letras en la máquina de calado, en la caladora. Y me llamó la atención. Seguimos caminando, fuimos a otro free market y encontramos otra persona trabajando lo mismo. Y la máquina a mí me llamó la atención, pero que yo tengo al lado de mi salón, tengo cinco o seis maquinitas de alza y en veintipico de años nunca las miré. Entonces dije, pues aquí hay algo, algo que me está motivando aquí. Y el viernes salí a darme cuatro trancasos, pero que tenía la maquinita en la mente. Y no fui a ningún sitio, pues ahí para casa y empecé solito a brigar con la maquinita. Me ha traído mucho provecho. Espiritualmente me ha sacado de la calle, como yo digo. Las experiencias han sido bien positivas. Fuera de las ventas han sido buenas. No me puedo quejar. Llevo aquí, entonces empecé en Plaza del Caribe. Rápido que me jubilé. ¿Después del 2000? Después, en el mismo 2000. Me jubilé en mayo del 2000 y empecé en junio del 2000 aquí. ¿Cómo describe su arte? Mi arte en sí es eliminar lo que son sombras. El arte del calado es sacar de la madera y dejar las sombras. La artesanía puertorriqueña es cultura y ayuda económicamente a Puerto Rico. Hay muchos, muchos artesanos muy buenos, muy buenos. En Puerto Rico, cada puertorriqueño es un artesano. En diferentes formas. Y se ha visto porque, tanto en la parte de las comidas, la artesanía de la comida en Puerto Rico es muy buena. Toda clase de labor, tanto labor de aguja, de hamacas, tallas, etcétera, etcétera. De cualquier cosita, hace una artesanía.